Paga todas tus deudas, para no vivir en la pobreza. Pagar tus deudas es crucial para evitar la carga financiera y el estrés que pueden derivar en una situación de pobreza. Aquí te doy algunos pasos prácticos que podrías seguir para manejar y eventualmente eliminar tus deudas. Ritual para reducir deudas. Materiales necesarios. Velas verdes o doradas, simbolizan prosperidad y éxito financiero. Un trozo de papel y un bolígrafo. Una pequeña vasija o contenedor resistente al fuego. Canela en polvo, para atraer la riqueza. Ahora escribe todas tus deudas en el papel, detallando cuánto debes y a quién. Al lado de cada deuda, escribe un plan realista y a corto plazo para comenzar a pagarla. Por ejemplo, podrías poner una cantidad específica que puedas apartar cada mes para esta deuda. Enciende las velas en un espacio seguro y coloca el papel frente a ti. Espolvorea un poco de canela sobre el papel mientras visualizas como cada grano de canela atrae dinero y prosperidad hacia ti. Medita unos minutos enfocándote en tus capacidades para atraer abundancia y gestionar tus finanzas sabiamente. Visualiza cómo cada deuda se paga y siente la liberación y paz que esto te brinda. Toma el papel, léelo en voz alta y luego quémalo en la vasija, simbolizando la eliminación de las barreras financieras. A medida que el papel se convierte en cenizas, imagina cómo tus deudas se van reduciendo y eventualmente desaparecen. Agradece por la abundancia que está llegando a tu vida y por la sabiduría para manejar tus finanzas. Apaga las velas de manera segura. Aquí te presento un ritual diferente, para ayudarte a manejar y reducir tus deudas, utilizando elementos de purificación y renovación. Ritual del agua y sal para la claridad financiera. Materiales necesarios Un cuenco de cristal o cerámica Agua purificada Sal marina Una vela azul, simboliza la tranquilidad y claridad mental. Pétalos de rosa, opcional, para atraer energía positiva. Primero limpia el área donde realizarás el ritual. Puede ser útil hacer una pequeña limpieza física y luego pasar un poco de incienso o esencia para purificar el ambiente. Llena el cuenco con agua purificada y disuelve una generosa cantidad de sal marina. La sal es conocida por sus propiedades de limpieza y purificación. Coloca la vela azul al lado del cuenco. Si decides usar pétalos de rosa, esparce algunos alrededor del cuenco para aumentar la vibración positiva del ritual. Enciende la vela azul y coloca tus manos sobre el cuenco sin tocar el agua. Cierra los ojos y medita sobre tus finanzas. Visualiza cómo cada aspecto de tu deuda se aclara y cómo encuentras caminos para resolverla eficientemente. Escribe en un pequeño papel tus intenciones y compromisos hacia el pago de tus deudas, como cuánto planeas pagar mensualmente o estrategias para aumentar tus ingresos. Coloca este papel bajo el cuenco. Concluye el ritual agradeciendo por la claridad y soluciones que están llegando a tu vida. Deja que la vela se consuma de forma segura y, una vez finalizada, retira el papel y guárdalo en un lugar donde puedas verlo regularmente para recordar tus compromisos. Has iniciado un poderoso paso hacia la claridad financiera con este ritual. Recuerda que la intención y la acción van de la mano en tu camino hacia la libertad financiera. Comparte este ritual con aquellos que también buscan paz en sus finanzas. Mantengan el foco y celebren cada logro en este viaje. Juntos podemos superar cualquier obstáculo financiero.